¡All right! ¡Vamos a comenzar, mis queridísimos traders! Bienvenidos, bien hallados a una edición más del especial de los viernes, especial sesión de grandes movimientos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros, colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones, y vamos a comenzar, sin más dilación, esta clase de hoy de los viernes, sesión especial de grandes movimientos, 10 de diciembre de 2021. Como siempre, ya sabéis que todos los viernes tenemos estas sesiones especiales, que son muy importantes, porque analizamos qué puede haber para toda la semana, y que, bueno, es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros, que espero que disfrutéis y que aprendáis lo máximo posible. Como siempre, voy a empezar a saludar a mi queridísima familia trader, a la Williams, Betomir, Tito, Saúl, Paco, Pablo. Tenemos a Mateo, como siempre, Manu, Luis, Kenny, Juan, José, bienvenidos, José Antonio, John, José Mendoza, Gudiel, Kiko, Edgar, Carlos, Bando, Alex, hola a todos, William, gracias, un saludo, José Vivanco, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenido Paco, Kenny, gracias. Acordaros de poner el mensaje a todos, a todos los asistentes y panelistas, o a todo el mundo, y así pues todo el mundo ve vuestro comentario y vuestro mensaje. Bien, vamos allá, vamos a comenzar esta clase de los viernes, y lo primero que voy a hacer es leer y avisar, bueno, el disclaimer del riesgo, ¿no? Porque ya sabéis que operar Forex, CFDs, hacer trading, invertir, es especulativo y de alto riesgo, y por lo tanto, solo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Vamos a comenzar, vamos a ver qué pasa a los índices, bienvenidos chicos y chicas. Si tenéis alguna cosa que queráis comentar o cualquier cosita, por favor, será un placer, ¿vale? Voy a llenar el recipiente de agua, vuelvo y no me muevo y empezamos. Gracias. Comenta Mateo, William. Mateo, Alejandro, como ven los nombres diferentes aquí me lío, me lío un poco. Tengo que miraros el segundo nombre en algunos de los casos. Como comenta Mateo, el franco suizo está en modo reversión a la media. Las semanas anteriores hablamos justo de los pares de trading con franco. ¿Qué pasa? Que justo fue... Alguien entró en venta aquí, no sé si fue David o no sé quién fue, José... Y se comentaba de, bueno, que todas las monedas, hay algunas divisas, algunas monedas, como puede ser el franco suizo, el yen japonés y otras, que suelen tener un capital, un flujo de capital positivo cuando el precio, digamos, cuando el mercado, sobre todo el mercado de valores, empieza a caer. Esto es el futuro del franco suizo diario. Cuando los mercados de valores empiezan a caer, voy a poner el SP500 encima, por ejemplo. No siempre, pero para que os hagáis una idea. Esto lo vamos a poner en azul. Que se verá mejor. Y os voy a hacer una comparativa un momentito para que veáis a lo que me refiero, ¿vale? Gráfico de líneas arriba, perdón, esto en naranja, bien. SP500 en naranja. Vale, y aquí veis al franco suizo en azul. Es una subida bastante amplia, aunque no lo veis aquí o en verde, pero os aseguro que la subida que hace ahí... Es muy importante. Y esto es el SP500 cayendo. ¿Vale? ¿Y el franco suizo qué hace? Se revaloriza, pero mucho. Bastante, ¿eh? Bastante, lo vamos a ver ahora. Y luego continúa. Eso suele pasar cuando la bolsa cae. ¿Vale? Llevan una correlación normalmente inversa a los activos de valores, a la bolsa de valores. El franco suizo, ¿no? A esos miedos, a esos pánicos. A veces. Sobre todo cuando cae la bolsa. Porque otras veces sí que van a la vez. Sube la bolsa y sube el franco suizo. Que eso también, bueno, no siempre van a ir a la... Pero lo que sí que es más obvio, más, digamos, tiene una correlación que es más recurrente, pasa más veces. Es que cae la bolsa fuerte y sube el franco suizo, ¿no? Sobre todo cuando hay esos pánicos o esos miedos. ¿Vale? Bolsa cae, franco suizo sube. ¿Vale? Entonces estar atentos a esto. Bolsa cae, franco suizo sube. No siempre, ¿eh? Bolsa cae. Franco suizo cae ahí también, ¿vale? No es 100%, ¿ok? Pero es un alto grado de correlación. En este caso, esto sería una correlación inversa, ¿vale? Bien, lo digo para que lo tengáis en cuenta. Y si añadimos ahora, vamos a añadir el Y en japonés. Venga, ¿por qué no? Y lo vamos a poner también en un azulito parecido al suizo para que veamos las dos monedas tipo Safe Heaven interesantes. Hoy, si queréis, vemos de hecho varias cosas aquí interesantes. 3, 6J, perfecto. Vale, discontinua. Vale, entonces voy a poner al franco suizo. Solo es un momento para que lo veáis esta historia, ¿vale? Que me parece interesante todo esto. Voy a poner al... He puesto a lo que pasa que, claro, lo voy a poner en velas. No sé si lo vais a ver bien. Bueno. Esto es el Yen japonés, esto es el Swiss y esto es la bolsa americana. ¿Vale? Entonces, también podéis ver, no siempre igual, pero lo que quiero que veáis es también que a veces... También el Yen, aunque ha estado muy plano mucho tiempo el Yen, ¿vale? Ha estado muy plano bastante tiempo el Yen japonés. ¿Vale? Entonces, no es fácil ver aquí la comparativa tampoco de la bolsa. Voy a quitar el franco suizo para que sea más fácil. ¿Vale? Estoy simplemente comparando los activos refugio con la bolsa americana. Ahora tenemos aquí parecido, lo que os comentaba antes, pero con el Yen, ¿vale? Cuando la bolsa americana cae, el Yen japonés sube. ¿De acuerdo? Esto es importante, incluso ha subido a la vez, ¿vale? No siempre... Pero sobre todo el factor ese de la contra, de cae la bolsa, miedo, sube activo refugio. No siempre va a ser 100%, pero es importante que lo miréis con el Yen, con el franco suizo, con el oro. ¿Vale? Listo. ¿Por qué ven este comentario? Porque ha preguntado un momentito antes Mateo del franco, del Yen. Y ha dicho el franco suizo contra el Yen. ¿Por qué lo he dicho todo esto? Pues porque, ¿qué es para uno o para el otro? No digo que sea 100% y en este caso parece que, de hecho, que el franco... Bueno, os preguntaré ahora. Ahora me diréis. ¿Qué son el uno para el otro? Juan, hola, hola, Máster. Este día es muy feliz. Creo que desde el lunes se espera esta sesión. Abrazos, besos y todo bueno para todos. Gracias, Juan. Edison. Hola, querida familia. ¿Cómo estás? ¿Qué tiempo van? Acabo de entrar. Llevo nada. Poco. César, hola. Buenas tardes. Gran saludo. Gracias, César. Un abrazo. Saúl, buenas tardes, Máster. Qué gustazo estar de nuevo en el especial. Gracias, Saúl. Un abrazo fuerte. ¿Qué son el uno para el otro? ¿Qué son estas dos monedas, la una para la otra? Hola, Mauricio. Bienvenido. Estoy esperando vuestra respuesta. Hasta que no me deis una respuesta no avanzo. Son vecinos, dice Mauricio. Dice que Eddy. Me ha gustado. Safe versus safe. Eso es. Monedas, refugio. Ambas. Ambas. ¿Qué otras características tienen en común, muy importantes? A ver si alguien me la dice. Os doy, ¿qué? Un minuto. Venga, un minuto. ¿Por qué son peculiares? ¿Qué tienen en común? Aparte de ser una moneda refugio, aparte de ser dos monedas, pues eso, safe heaven, ¿no? Que decimos, activo refugio o demás. ¿Qué tienen en común? Aparte de eso, perdonad, que estoy quitando esto de aquí del medio, para que no moleste. Un minuto os doy, quedan 30 segundos. Una bandera con los colores blanco y rojo. No va mal, pero no. Hombre, es algo que tienen en común, desde luego. Los colores de la bandera. Ya está. Bueno, pues entonces os daré la respuesta también importante, para que sepáis. ¿Por qué me parece importante también esta pregunta? Sí, son monedas de refugio, eso ya lo he dicho. Pero tienen otra cosa en común, y es que, digamos que son ahora mismo de las majors, de las monedas majors. Son de las pocas monedas principales de economías importantes, principales y grandes economías, que tienen los tipos de interés en negativo. Tanto el franco suizo como el yen, ambas monedas, el banco central establece un tipo de interés negativo. Cada noche que tú mantienes un depósito con un banco suizo, denominado en suizo, en francos, tienes que pagar un tipo de interés. Ambas monedas tienen tipo negativo. En el caso del yen, menos 0.10, y en el caso del franco suizo, menos 0.75. ¿Vale? Son monedas con un costo de mantenimiento de cuenta. ¿Ok? Esas son dos cosas muy importantes, que son monedas de refugio, y que ambas tienen tipos de interés negativo. Y con esto es lo que se da como resultado, pues este rango, que son 100 pips, la verdad, que no está nada mal. Y aquí se puede jugar un ping pong trading, que está muy bien, y da mucho gusto, y está muy bonito, y es maravilloso si se quiere. Lo podéis hacer. En algún momento puede romper, en cualquiera de los momentos que menos esperemos puede romper, y no porque sean dos monedas refugio no puede haber tendencias. Ahora es un momento en el que se encuentra así, pero el swap no, porque da igual, el swap no te va a pagar, porque hay una que tú tienes que... Siempre hay una que tiene un tipo de interés más alto, aunque sea negativo. Ganas una cosa de venta y ganas otra cosa de compra. Si compras, a lo mejor ganas más que vendiendo, pero ganarías en ambos casos, en principio. Eliminarías el tipo de interés de la moneda que vendes con la de que compras. ¿Me explico? Lo equilibras. Ahora vemos un ejemplo, si queréis. Bueno, lo que digo de esto es que no porque sean dos monedas refugio, va a estar siempre en ping pong, en rango, ¿vale? Ahora está en un rango muy marcado, y bueno, pues es interesante, en estos rangos se puede hacer bien. Bien de dinerito también, ¿eh? Ojo. Así que bueno, estar atentos con esto, ¿vale? Interesante. Ya sabéis, tenéis... 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 Un montón de herramientas que hemos dado aquí, que yo os he dado, de cómo jugar, por ejemplo, operar, trabajar este tipo de comportamiento, ¿no? Roturas falsas, y aquí sí que estás mucho más tranquilo de jugarlas, porque el comportamiento natural ya es rango, ¿no? Entonces, por tanto, roturas falsas, como cualquier breakout fallido dentro del rango, o cualquier tipo de señal o herramienta que yo os he compartido ya. ¿Vale? Entonces, estar atentos. ¿Por qué he hablado un poquito del franco suizo también? Porque hace unas semanas, la semana pasada creo que fue, hablaba yo del eurosuís, y de otros pares que vigiléis el eurosuís, lo pusimos aquí en el... Vigilar activo refugio, el corto de eurosuís por debajo de 1,05. Vale, que bueno, que eso sigue, digamos, activo, y mientras el eurosuís siga por debajo del 1,05, pues para mí favorecen ventas del euro contra el franco suizo, ¿vale? Tienes que pensar, Carlos, que cuando Pérez toca yo ahí, cualquiera de los dos instrumentos, bueno, puedo poner aquí los tipos para que lo veas, dependiendo de qué moneda vas a... compres o vendas, vas a pagar más o menos. Pero si ambas monedas tienen tipos de interés negativo, vas a pagar en cualquiera de los trades, hagas compra o hagas venta, porque las dos monedas tienen tipos de interés negativo, entonces vas a tener que pagar swap. Rollover. ¿Será negativo? Va a depender de si es compra o venta, que pagarás más o menos. ¿Cuál lo tiene más alto? El franco suizo, menos 0,75. Por lo tanto, ese es el que más vas a pagar si lo vendes, porque alguien tiene que tener un depósito en esa moneda en el banco. ¿Me explico? ¿Puedes utilizar un... Si lo compras, perdón. Si haces largo, de franco, claro. ¿Me explico? Si haces largo, franco y vendes yen. Podéis utilizar cualquier calculadora de rollover, ¿vale? Que también las hay por internet. Ponéis calculadora de rollover o calculadora de swaps. En TIC1000 hay... Que no sé si calcula el swap, es posible, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, siempre hay un montón de herramientas en TIC1000. De hecho, han añadido ahora una nueva cosa que también quiero probarla pronto, la herramienta de Trading Acuity. Que esta la vamos a probar en breve. Las próximas semanas, probablemente. Nos da una serie de datos y cosas interesantes. Y aquí, si vais a herramientas, en calculadoras, no sé si te calcula el swap aquí. Sí. ¿Veis? Swap de compra, swap de venta, ¿vale? Os dejo el enlace en el chat. Para cualquier tipo de duda, siempre acordaros que tenéis herramientas aquí, ¿eh? Moneda de la cuenta, abalancamiento. Ponéis aquí vuestros datos, un cero, un lote, venga, un lote. Instrumento, franco suizo, yen. Calcular. Te está pagando en la venta, porque el yen, pues, tiene un franco suizo, un tipo de interés más bajo. ¿Vale? Si compras franco suizo, en largo un lote, vas a pagar 2.73. Si vendes franco suizo yen, sacas un poquito más de... de swap. Pero en algunos brokers vas a pagar ambas, ¿eh? También el swap de venta, que lo he estado mirando. Lo he mirado ahora justo, ¿eh? Estoy viendo otro broker que te está... Lo que pasa es que Tickmill tiene buenos swaps, ¿eh? Tiene buenos swaps Tickmill también. ¿Vale? ¿Vale? Dejadme un segundo, porfi, que es muy, muy importante. ¿Vale? Ya estamos listos. Perdonadme, que era súper importante este asunto. No podía dejarlo pasar. Ya estoy. Entonces, acordaros, os he pasado el enlace, ¿vale? De la calculadora. Para Forex, sí, porque el swap es sólo para Forex. Mauricio, en principio, para las divisas que pagas tipos de interés, dependiendo de la divisa. ¿Vale? Que saque Tickmill el marcador automático de los balances iniciales o del rango de apertura. Muy bien, Mateo. Es un buen comentario que probablemente yo lo tengo ya casi listo, me parece. O sea que... Pero no para MetaTrader. No tenemos para TradingView, ya os lo comentaré. Y entiendo que los clientes de Tickmill también lo van a tener. Así que... Pero para MetaTrader... A mí, máster, me cuesta trabajo el calcular el margen requerido de los índices y otros activos. ¿Habrá una herramienta? Claro, como he dicho, vais a la página de Tickmill, chicos. Hay que ser proactivos, ¿vale? No... Entraís en Tickmill, le dais herramientas para clientes, calculadora de divisas de Forex, y aquí tienes la calculadora de Forex. De divisas... Juraría que había una para calcular también de índices. Un segundo... No está aquí. No te he calculado los índices y me juraría que la he visto yo. Bueno, de todas formas... Parece que no, que aquí solo está la de Forex. En Mataf.net tenéis una de... de índices también, ¿vale? Pues la voy a buscar. Pero es que, claro, va a depender del apalancamiento del broker. Mira, lo que podéis hacer, Mauricio, es... En Tickmill, en la página de Tickmill, Trading en instrumentos, mira, aquí lo tienes. Si es que yo sé que está, tiene que estar, ¿vale? Lo que pasa es que no están calculadoras. Le das a Tickmill, ¿cómo no va a estar? ¿Cómo no te va a dar esa información Tickmill? Es imposible. Vas a... Le das a Tickmill, español, arriba a la derecha, ¿vale? Que tenéis todos los idiomas. Acordaros de seleccionar también, bueno, la regulación en vuestra. Y le dais a Trading, condiciones de trading, spreads y swaps. Aquí te salen las condiciones. Índices, petróleo... ¿Vale, Mauricio? Buscas aquí, por ejemplo, pues el SP500. ¿Dónde está? Vamos a ver. Aquí te está diciendo el apalancamiento, el tamaño mínimo. No sé por qué no carga el instrumento al gráfico, pero aquí lo tienes. El margen requerido, pues 1 a 100. Ya te lo está diciendo aquí. 1 a 100, el margen requerido para abrir una posición, ¿vale? Igualmente, también os digo que en cualquier momento, darme un segundo, que voy a hacer una cosa. ¡No! Mirad, chicos, en cualquier momento, que era lo que estaban mirando, que es muy importante, además que lo tenéis prácticamente todo el día. En cualquier momento va para ti también, Mauricio. Cuando tengáis algún tipo de duda con estas cosas, lo único que hay que hacer es en Tickmill, también aquí tenéis el chat abajo, ¿vale? Que le dais aquí a contáctanos, ponerte en contacto o simplemente abrir el chat en vivo. Entráis en la página de Tickmill, un segundo, ¿dónde está el chat aquí? Ahora mismo a lo mejor ya no, a lo mejor a esta hora es un poco tarde, pero estoy seguro de que aquí en Tickmill arriba, si seleccionáis correctamente vuestra regulación y vuestra página, podéis escribir al chat, ¿vale? Ahora a lo mejor está cerrado. Entonces, Mauricio, lo que os decía, que ahora mismo no están, es que estoy preguntándoles y estoy hablando con ellos para ver si están ahora y para ver si era posible que pudieras ponerte en contacto con ellos. Mauricio, ¿vale? ¿Entiendes? Pero es que ahora mismo no están. Justo ahora, porque claro, hasta ahora el viernes parece que no hay soporte justo. Pero ten en cuenta que aquí te van siempre a dar este tipo de datos que tú necesitas que te lo va a decir, ¿vale? Es que depende del apalancamiento también que tú tengas en tu cuenta, ¿vale? Mauricio, ¿ok? Vale, chicos, vamos a seguir porque me queda muy poco tiempo, o sea, no me queda mucho más tiempo. Vamos a revisar esto y a ver qué pasa. Yo esta semana he operado poco y la verdad que he perdido un par de trades aquí esta semana y bueno... Entonces, chicos y chicas. Esta semana ha sido una semana complicada en cuanto a índices, ¿vale? Fijaros este rango de apertura para Mateo. Esto va sobre todo para Mateo. Mira este rango de apertura, que es la única ventaja que te da Mateo. Escucha, ¿ves este rango? Mira, ¿lo ves esto? ¿Qué simboliza este rango? ¿Qué me puede hacer ver esto? ¿Qué tipo de comportamiento tengo en el rango de apertura? Que están tontorrones, exacto, correcto, que no hay claridad en el comportamiento, que la cosa no está clara, que no se sabe quién lidera, quién va mandando, quién va ganando, ¿vale? Entonces, todo eso tenéis que tenerlo en cuenta. Es muy importante. Es una de las ventajas de esperarte los primeros 15 minutos. Observar que el comportamiento no es un comportamiento claro, que no hay mucha claridad, ¿vale? Perfecto, seguimos. Esto es el SP y los índices. Yo me he crujido la compra, me ha sacado, me voy pagando, ¿vale? Me voy perdiendo esta semana. Voy pagando. Es el costo de hacer negocios. Es el trading. No tiene más. Tenéis que estar dispuestos a arriesgar. Porque si no arriesgas, sin riesgo no hay una ganancia. O sea, no hay una posibilidad de ganar dinero si no arriesgas. Eso tenéis que tenerlo totalmente claro, ¿vale? Fantástico. Dice, por eso esperé a la apertura, pero igualmente salí perdiendo en el Dow Jones porque hicimos compra, yo compré, luego acabo dándose la vuelta también y salimos pagando. Pero es que esto es el trading. Entonces, en los 5 o 10 minutos que me quedan, chicos, vamos a dejar hecho para la siguiente semana que podemos tener. Muy importante que tengáis en cuenta que tenemos noticias de la Reserva Federal James Powell. ¿Qué día? Vamos al calendario de Forex económico. Vamos a la siguiente semana y podemos ver que el miércoles 15 a las 8 tenemos proyecciones económicas de la Reserva Federal y esto puede generar un movimiento muy fuerte porque puede haber un cambio de política monetaria del dólar y de Estados Unidos. El miércoles 15 de diciembre a las 20 horas de España. Estar muy atentos a esta noticia, de verdad, es súper importante el miércoles, ¿vale? Así que yo esta semana voy a estar, va a ser una semana, digamos, a la espera, ¿vale? Una semana en la cual no voy a estar del todo agresivo, voy a estar más conservador, sobre todo hasta que al menos pase el día 15 miércoles de diciembre, ¿vale? Tenerlo eso muy presente a la hora de operar esta semana, donde trabajéis esta semana. Porque hasta que no salga la noticia el miércoles puede haber una locura de movimiento ahí, ¿vale? Seguimos, alright, vale, vamos a mirar el VIX, el ratio oro-plata y vemos un poco, yo hasta el lunes os digo que hoy no he visto nada de todo el día que he estado mirando. Bueno, no veo nada que os... Así como la semana pasada os decía, veo que puede haber una bajada fuerte, que no ha sido así, pero todavía sigue habiendo algunos datos que indican que puede dar una bajada, que ahora veremos. Pero esta semana ahora, en cuanto a bolsa, este movimiento me ha dejado, por lo menos en el Nasdaq y en los índices, me ha dejado totalmente frío. Porque no termina de subir, no termina de bajar, vuelve a estar otra vez en la zona del medio el precio, no hay una direccionalidad clara, entonces, para mí, yo voy a esperar, sabiendo que el día 15 de diciembre tengo la reunión del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿vale? Quedaros con esta idea que es muy, muy importante. No tengo expectativa en los índices, a no ser, obviamente, que hagan un nuevo máximo histórico, con mucha fuerza, que hagan un súper movimiento hacia arriba y rompan el máximo. Si hacen eso, pues entonces la cosa, obviamente, cambia. Pero de momento no tengo ninguna expectativa, os lo digo de verdad, y el lunes veremos. Hay semanas que los grandes movimientos son, para mí, ninguno, o que no tengo ninguna expectativa de ninguno. ¿Vale? Tenerlo esto claro. Voy a empezar primero con el ratio oro-plata, que me parece importante. El Gold-Silver Ratio, que lo que muestra, y sigue subiendo, ¿eh? Ojo, que esto... Vale, como rompa el 85, 82 hacia arriba, esto se puede poner fuerte. Vale, como rompa el 86, chicos, hacia arriba, el 82, ¿vale? Todo esto va a simbolizar... Vamos, simboliza una posible subida fuerte en bolsa. Perdón, una bajada muy fuerte en bolsa. Si rompe el 82, el oro empieza a subir, y la plata empieza a caer, y empieza a subir el oro, promete que puede ser una rotura hacia arriba fuerte del oro, y la bolsa puede caer con mucha fuerza, y esto puede repetir lo mismo que hizo el año pasado. Tenerlo muy claro, ¿vale? Quizás no en Navidad, quizás después de Navidades, pero que no lo perdáis de vista, tenerlo totalmente en cuenta, el ratio oro-plata. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas onzas de plata tengo que vender para comprar una onza de oro? Bueno, vale, ya sabéis que una onza son 437 gramos. Perdón, 28, que digo 437. Eran grain, que es otra medida, ¿vale? Una onza son 28 gramos, ¿vale? 28 gramos de plata, al 99% pura, vale 22,16 dólares. 28 gramos de oro, al 99% puro, se cotiza ahora 1783 dólares, una onza, que son 28 gramos de oro puro, ¿vale? Entonces, ¿cuántas onzas de oro tengo que vender para comprar una de plata? Es lo que se llama el ratio oro-plata, Gold-Silver Ratio. Cuanto más alto está, más fuerte está el oro, y más débil está la plata. Ya lo sabéis, os lo he explicado varias veces. Y eso significa que el inversor tiene miedo, normalmente, y prefiere vender bolsa, vender activos que son riesgosos, y quedarse sentado en el oro, en los cuadros, en los bienes reales, y en los activos refugio deflacionarios. Estar muy, tener esto muy en cuenta, ¿vale? Primero de todo. Segundo, ¿qué más podemos ver aquí? Darme un segundo... Darme un segundo... Darme un segundo... Entonces, los activos refugio debemos vigilarlos. El futuro del franco suizo no está muy interesante ahora, os diré. De hecho, o sea que todavía no está muy potente. El futuro, ¿vale? Que todavía sigue aguantando. El 1,05, el 1,06, le da fuerza al menos al futuro. El franco suizo, como veis, el 1,06 y el 1,07 son zonas muy, 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 muy importantes de soporte en el futuro del franco suizo, ¿vale? Todas las historias que os comento, lo que hablamos de vender euros suiz australiano contra franco suizo, de comprar francos suizos contra activos más arriesgados, con monedas más riesgosas... Esa idea, para mí, deja de estar, de ser interesante. Lo habíamos, perdón, comentado la semana pasada, ¿no? Vender euros suiz, libra suiz, dólar suiz no tanto, porque fijaros, el dólar está fuerte, ¿no? Bueno, australiano, por ejemplo, ahora puede ser una buena... Esta semana ha pasado un poquito lo contrario. El que haya entrado justo ahora, yo quiero vender los retrocesos de las tendencias. Por eso os digo que es muy interesante esperarse al retroceso siempre, lo antes posible. Ahora, por ejemplo, es una buena oportunidad de venta aquí, en el australiano contra el franco suizo. O sea, 0.6610, es una resistencia, ¿vale? Pero hay que tomároslo como un trade de algo de swing, ¿vale? No un trade de nada de... no es algo que vas a estar escalpeando todo, haciendo intradía, ¿vale? Habíamos dicho el VIX, vigilar el VIX, que se encontraba por encima de los 28, el índice de volatilidad, que tampoco ha hecho continuación, por lo tanto, pues este no ha sido el momento. Esperábamos una gran bajada de... una gran bajada de este tipo de activos de la bolsa, ¿no? Sobre todo en las bolsas en Europa, el IBEX, estas bolsas que estaban teniendo debilidad y aún así siguen débiles, ¿eh? Y siguen bastante débiles, ¿eh? De hecho. Y el VIX, lo que pasa es que no acompaña el índice de la volatilidad, no ha acompañado la volatilidad, ni el movimiento en Estados Unidos, ¿vale? Por lo tanto, ya deja de ser tan interesante porque no se mantienen las condiciones de la semana anterior, que era una volatilidad alta, precio por debajo de la estructura, es decir, un precio ya bajista, ¿no? En bolsa. Por lo tanto, no vamos a... para mí el... ahora mismo ya el VIX no va a tener importancia, ¿vale? Y esta semana, pues como os digo, ha sido una semana súper tranquila, súper relajada, con festivos y demás, que no me parece... no me parece una semana para operar demasiado. Yo me voy pagando poquito. Y lo curioso también es que el dólar sigue fuerte, ¿vale? Vamos a ver el cierre de esta semana. A ver cómo cierra esta semana, porque claro, si el euro dólar, el euro dólar cierra débil, como veis, esta semana realmente es que no ha habido direccionalidad. O sea que yo no espero ningún movimiento fuerte, ¿eh? La semana que viene todavía. No tengo uno claro, es decir, tantos... No vendo la bolsa, es decir, tanto si espero que haya movimiento en las bolsas, yo necesito saber el dólar índex. Y como el dólar índex esta semana ha estado en un rango así, no se ha movido en absoluto, está muy complicado es tener una expectativa. ¿Cómo lo veis esto? Euro dólar, triángulo de congestión alrededor del 1,13. ¿Vale? O sea, es que se ve claramente. El precio se está manteniendo cerca del 1,13, ¿lo veis? Entonces, hasta que no rompa, aquí voy a estar bastante neutral el dólar, os lo aviso, ¿eh? Vale, perdonad que había algo de ruido fuera, externamente aquí de la calle, ¿vale? Entonces lo que os comentaba es que es muy importante, lo vais a ver aquí en el dólar índex, en el euro y en las monedas, que no hay una direccionalidad clara en el forex. Entonces yo no puedo esperar para la semana que viene hasta que no tenga claro el dólar índex. No tengo claro ninguna moneda, pero el dólar índex puede continuar su camino alcista, que eso es lo que quiero ver, o puede empezar a caer aquí a partir del lunes o de la semana que viene. Tener en cuenta la Reserva Federal y las nóminas, o sea, las nóminas, el FOMC del miércoles. Entonces es muy complicado ver, para mí, esperar un gran movimiento hasta el viernes que viene, os lo digo. Si tenéis alguna petición de algún gráfico o algún instrumento que queréis que mire, lo miramos ahora. Y si no, a descansar, porque este viernes es que no hay mucho más. Os puedo pedir a lo mejor que hagáis para vosotros, como trabajo, que hagáis una comparativa de correlación entre las bolsas, ¿vale? Entre las bolsas principales y su moneda. Esto es algo que podríais hacer vosotros durante hoy o el fin de semana, ¿vale? Vale, ¿me explico? Por ejemplo, buscar los índices como el índice de Rusia, el MOEX contra el rublo, ¿vale? El índice de China contra la rupia, por ejemplo, ¿vale? Esto ya sabéis que lo podéis hacer en TradingView, independientemente de que tengáis la cuenta pro o no, ¿vale? Que es el Merval contra el ARS, exacto, correcto. Esas correlaciones que hagáis son muy, muy interesantes siempre, ¿vale? El yuan chino, aunque está un poquito más manipulado, es interesante verlo. ¿Vale? Cuando tengáis semanas así, que queráis estar analizando, trabajando, sin operar, porque son semanas que no interesan, que es lo que os digo, que podría estar aquí un ratito más hablando de otras cosas y de noticias y tal, pero no quiero mezclarlo. Quiero que os quedéis con lo de los francos que hemos visto al principio, que es interesante, con que vigiléis la bolsa, que todavía no está claro, y vigiléis el dólar, que es lo más importante para la semana que viene. Pero que entendáis que siempre hay cosas que mirar, tanto con el máster en clase como uno solo en casa. El 6.35 os digo, os diré, chicos, para terminar, ¿no? Es que os digo que esta semana es una semana muy, muy floja, con un puente. Yo estuve el martes, no tomé el puente, lunes, miércoles, festivo. Yo he operado muy poco esta semana. Y además como que se nota que la semana que viene es las nóminas, digo siempre las nóminas, perdonadme, son las minutas de la FED la semana que viene. Entonces las monedas exóticas, ahora es un muy buen momento para mirar, por ejemplo, el dólar contra las exóticas. Dólar contra el peso mexicano, contra el yuan chino, contra el zar, el rand sudafricano, ¿vale? El dólar zar, todo tipo de monedas que son interesantes, contra los nórdicos, las nórdics. Dólar noc, de la corona de Noruega, el dólar sec, la corona de Suecia, ¿vale? Estas son las coronas, las coronas, las nórdics. Tenéis el dólar contra el rublo, muy interesante, que está cambiando estructura, parece, quiere cambiarla. Justo se encuentra ahí casi, casi, casi a puntito, en el 73.15. Entonces es un buen momento para analizar esas correlaciones que os digo de índices, índices con sus monedas, ¿vale? Poner el índice y la moneda encima, a ver si van en contra, a ver si van a la vez. Y luego analizar también el dólar contra las monedas exóticas, pesos yuan, el rand, si queréis pesos argentinos, colombianos, o sea, con cualquier moneda, ¿vale? De hecho, fijaros, el dólar contra el rand, sudafricano, tiene una muy buena tendencia alcista aquí, el dólar contra el rand. Mientras siga por encima del 15.68, yo estoy alcista el rand, la verdad, o sea, el dólar contra el rand, que me refiero a este instrumento, ¿vale? Que es interesante que estéis atentos también a este tipo de cosas, que a veces dan tendencias muy, muy sabrosas. Si no sabéis qué interesante, o sea, qué monedas hay de exóticas, arriba en observación de mercado, tenéis todas las pares. Si le dais a clic derecho, mostrar todo, podéis ver aquí todas las monedas y todos los activos a los que estáis suscritos, a los que estáis suscritos y podéis operar tanto las nórdicas, como el peso, como la rupia. Bueno, la rupia aquí no está, pero está el yuan, las nórdicas, ¿vale? Están todas las exóticas más importantes, o por el zloty polaco, por ejemplo, es un parta... Aquí no hay zloty, es un momento. Euro, PLN. Sí queda ahí porque lo he visto yo otras veces, ¿vale? El euro contra la moneda de Polonia. ¿Vale? Todo esto, pues, es interesante para swing o para ver también la debilidad y fortaleza del euro, o de las zonas, analizar Europa respecto a Polonia, Estados Unidos respecto a África y este tipo de cosas que os digo que son muy, muy interesantes, ¿vale? Por lo tanto, esta semana para mí, yo no tengo una expectativa clara de decir espero tal movimiento. Por lo tanto, esta semana yo voy a estar una semana en espera y va a ser para mí una semana conservadora hasta el día 15 sobre todo y una claridad, necesito una claridad del dólar, del dólar index, ¿vale? Aclarar, aclarar la tendencia del dólar index. Hasta que eso no sea, se haya aclarado, yo en Forex voy a estar muy tranquilo, ¿vale? Y las posibles caídas de las bolsas globales no están tampoco nada claras, ¿vale? Porque también podríamos hablar de una posible subida del rally de Santa Claus. Entonces, vamos a ver qué pasa. También eso es posible, ¿vale? Posible subida del rally de Santa Claus. Es decir, que haya un rally de subida en Navidades, ¿vale? Es decir, que haya un rally de subida en Navidades. Es decir, cuento con que también puede haber una subida fuerte en Navidades, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta también, tenerlo claro, ¿vale? Mauricio, Máster, ¿las criptos serían consideradas como activos refugio? Para mí no, pero bueno, eso ya depende de cada inversor. Porque no hay una regla definida que diga, no, es que los activos refugio tienen que ser estos. No, pero para mí no, ¿vale? Eddy, una última pregunta, Máster. Una consulta fuera de clase. ¿Cómo hace usted para cambiar el tipo de moneda donde escriben el MetaTrader 4? Solo le tienes que dar al Enter y abajo a la izquierda te saldrá el campo para escribir, ¿vale? Ok, tenerlo muy en cuenta ahí, ¿vale? Ponéis, le dais al Enter, escribís y luego escribís otra vez. Por ejemplo, pongo EuroJPI, EuroGen. Si yo ahora le doy al Enter, me lleva al EuroGenJPI, le doy al Enter, me lleva al EuroGen. Y si le doy al Enter y escribo, por ejemplo, H1 y le doy al Enter, me lleva a gráfico de una hora. ¿Vale? Eddy. Bueno, chicos y chicas, vamos a cerrar, vamos a descansar. Ha sido una semana muy tranquilita. Vamos a cerrar la sesión. Espero que os haya gustado la sesión de hoy y hayáis aprendido alguna cosa. Estoy seguro que sí. Ya sabéis, es una semana que no hay mucho movimiento. Está todo en rango. Y hay semanas que hay movimientos limpios y semanas que está en rango. Y hay que tener paciencia y esperar. Mateo, ¿la vela semanal de hoy dan ganas de compra? Pues igual daban ganas de venta a la del otro día. Y luego, mira, es que no me fío yo ahora de los índices. Hasta que no salga el miércoles y el dólar y demás. Estupendo. Maestro, gracias, máster. Buen yoga. Gracias, Mateo. Muchas gracias. Paco, un abrazo. Alex, Mauricio y todos, chicos y chicas. Saúl, muchas gracias por estar ahí este ratito con nosotros. Un verdadero placer. A los que nos veis tanto en vivo como en diferido. Feliz fin de semana, Kenny. Muchas gracias. A descansar, desconectar. ¿Vale? A cargar las pilas. Nos vemos el lunes. Con más contenido. Pero no mejor, porque es imposible. Aquí con mi queridísima familia Trader. Tito Charlie, un servidor. Y, por supuesto, TechMill, el broker que hace posible estas sesiones. Hasta el lunes. Adiós, José. Adiós, Eddy. Un abrazo. Adiós, Diego. Un abrazo a todos y buen fin de semana. Chao, chao. 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 Gracias. 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 Gracias.